No hay que salir de la televisión. No hay que salir. No hay que salir de la televisión. 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 Y por lo tanto, esa clave nos la dieron los agentes y las entidades sociales del sector tras un primer mapeo en el que pudimos establecer vínculos, colaboraciones y entrevistas que fueron clave para acercarnos de primera mano a este contexto. Ese diagnóstico inicial nos permitió conocer, por un lado, que o bien las familias que tienen hijos e hijas con autismo no participaban en actividades culturales y por lo tanto no accedían a ninguna institución cultural o en el caso de hacerlo o de haberlo hecho, habían tenido una experiencia negativa previa. La última vez que fuimos a un museo y mi hija se terminó tumbada en el suelo. Entonces me tumbé al lado con ella para tranquilizarla y la seguridad vino en plan fuera, aquí no podéis estar. Íbamos a un centro comercial, nos teníamos que ir, íbamos a un cine, nos teníamos que ir porque montaba tales escándalos que no sé si algunos podéis identificar con ello que nos íbamos. Que no se quede sentada, que no lleve el ritmo, el seguimiento de una actividad y la atención. Los espacios cerrados crean bastante ansiedad. El pegar un gritito, el típico aleteo que a nuestros niños en muchas ocasiones les da seguridad. Llama mucho la atención porque habla muy alto, le molesta el ruido, entonces acudir a los museos y a las exposiciones era una cosa bastante complicada. Pues a mí me tenía eso un poco, pues también un poco en vilo, ¿sabes? Y claro, salir de casa con tres peques, dos de ellos con autismo y especialmente uno con escapismo, es muy muy complicado, por no decir casi imposible. Había momentos así, entonces ese proyecto nos ha dado otra oportunidad para dar un giro. El 2013 supone la activación del programa de actividades y a su vez es la posibilidad de empezar a diseñar una metodología de trabajo y de intervención en el Museo ICO. Para la Fundación ICO el reto era conseguir esa comunidad en torno a tres conceptos, las familias, los museos y los agentes y entidades colaboradoras. Todo con un objetivo común que era conseguir que el museo se convirtiera en un espacio abierto, inclusivo y sobre todo que permitiera el disfrute y el locio a las familias que participaban en el proyecto. Es un programa que está centrado en un ciclo de ocho sesiones, ocho sesiones en las que trabajamos con las madres, los padres y con los niños en las salas del museo, desarrollando actividades que están vinculadas a los contenidos expositivos. Y por otro lado también ponemos el foco, tanto los padres como las madres, que son los aliados permanentes del programa y que se encargan junto al equipo de educación y de mediación del programa, se encargan del codiseño de las actividades. El museo ICO se tuvo que adaptar. La intención era convertirnos en un espacio participativo en el que las familias que fueran seleccionadas y que acudieran al proyecto pudieran intervenir de una forma activa en el diseño de esas actividades que iban a desarrollar para sus propios hijos. Sí que es cierto que aprendimos desde la práctica, aprendimos desde el error y aprendimos desde esa primera experiencia piloto en el que también el museo se configura como un laboratorio, como un espacio de aprendizaje para todos. Seguridad, limpieza, personal de recepción, todos ellos fueron formados en torno a un conocimiento de lo que suponía el autismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que realmente lleguen a apropiarse las familias de la implementación del programa y por lo tanto asuman otro rol totalmente distinto al que tienen al inicio cuando entran en el proyecto en el que quizás comienzan a participar como padres y madres de un hijo con TEA pero terminan el proyecto siendo unos activistas de la cultura, entendiendo que la cultura debe estar en el centro y que sus hijos y sus hijas tienen derecho a participar y acceder a ella con igualdad de condiciones. Vengo, vengo aquí y aquí tengo apoyo, aquí me puedo centrar yo en uno y hay alguien que me ayuda con los otros dos. Conectáis muy bien con ella y se hace todo muy fácil, ¿sabes? Porque se crea un vínculo muy fuerte entre las familias que trabajamos juntas. El acceder así un poco a la cultura, que era un poco el objetivo. Hacer actividades socioculturales, socializar, conocer otras familias. Acercarse a las obras de arte, leer los enunciados, que antes era correr por la sala. Poco o mucho, pero consigue siempre sacar algo positivo. Porque las familias que somos cuidadores de personas con autismo, también necesitamos un momento de autocuidado, un momento de espacio de no soy la mamá de Adrián o de Carlos o de Pablo o de Marcos, soy Miriam, soy yo. Que no se acabe nunca, que esto siga un año tras otro. El objetivo de transferencia es poder compartir los aprendizajes alcanzados a lo largo de todos estos años de desarrollo del programa Empower Parents y sobre todo ampliar el impacto del programa generando otros espacios en los que se implemente con carácter estable el programa de actividades. Instituciones como la Fundación Telefónica, el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Museo Arqueológico de Alicante se incorporaron a este proyecto. Y recientemente también se han incorporado dos instituciones también muy queridas para nosotros, que son la Galería de Colecciones Reales y el Museo Nacional de Antropología de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, que cerrarán este momento de transferencia de metodología de Empower Parents. Transferencia se desarrolla a partir de dos acciones diferenciadas. Por un lado, el proceso formativo dirigido a la capacitación y al entrenamiento con herramientas muy concretas y muy específicas vinculadas con la metodología de Empower Parents. Y por otro lado, la asistencia técnica, que es el acompañamiento que hacemos desde el equipo de Empower Parents a la institución que quiere sumarse al programa, para que puedan de esta forma implementar con carácter estable un ciclo de ocho sesiones en su institución cultural. La contribución a la creación de nuevos modelos de museos en los que el derecho a la cultura y la atención a la diversidad sean claves. Mantener y poder ampliar ese mapa de relación y de colaboración con otras instituciones culturales y museísticas. Conseguir un diseño mucho más inclusivo en distintos ámbitos del museo. Seguir en esta línea de trabajo de descentralización del programa, poder llegar de forma mucho más estable a otros territorios y también con la academia, con la universidad, para poder poner el foco en una medición de impacto. ¿Para qué? Pues para que estos datos, esta evidencia científica, nos permitiese generar una mayor incidencia política para seguir defendiendo la necesidad de financiar programas en esta línea que garanticen el acceso y la participación plena de las personas con autismo a la cultura. Y por supuesto, renovar nuestro compromiso con el proyecto, ampliando familias, públicos, diversidad de audiencias, diversidad de instituciones implicadas en el proyecto y conseguir que estos museos y estos espacios sean abiertos, accesibles para todo tipo de públicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!